que tiene patas fuertes, que tiene un pico fuerte, que logra comer, prácticamente desmembrar y desgarrar a las presas. Entonces, así debe ser. La personalidad es la seguridad, la confianza, el saber de qué es uno capaz, es lo que hace que el ave se haga un ave señorial, se haga un águila real. Entonces, para todos ustedes, bueno, mi recomendación de esta tarde, para no alargar también mucho la plática, y con este símbolo del águila real, pues que ustedes desarrollen sus alas, su creatividad, su imaginación, tengan patas fuertes, tengan conocimientos los más que puedan, para que entonces puedan resolver problemas también raros, tengan la cuestión de una visión clara y profunda y de larga distancia que es la vista, tengan también obstáculos que a lo mejor otras gentes no pueden volar, o se estrellarían a la primera, y tengan el señorío, tengan el garbo, tengan la personalidad, de con seguridad proponer soluciones, proponer respuestas que les permitan a ustedes estar en mejor posición, tanto social como económica, a sus familias, a su comunidad, y en consecuencia al país. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la participación del ingeniero César César García, secretario académico del Comité Mexicano de Informática. Un fuerte aplauso para él. Buenas tardes a todos, licenciado José Ruedo Botellos, secretario de Educación del Estado de Querétaro, ingeniero Arturo Cepeda, presidente del Comité, Carlos Galeana, exolímpico y pedallista, licenciado Arturo Molina, director de Cobal, licenciado Enrique Echevero y director Pedro José Bec. Alumnos, maestros, papás, está, es un placer saludarlos a todos. Otra vez empezamos una OMI, y como todas las veces es realmente un gusto. Muchos de ustedes son caras conocidas y ya han participado en otras olimpiadas, hay algunos que son nuevos, pero lo que es cierto es que los que no lo sepan, porque es la primera vez que vengan, la olimpiada tiene una mística muy especial. Y no importa cuántas haya sido, cada año vuelve a ser una cosa diferente y vuelve a ser algo que, a lo que da muchas ganas de venir. Y ha habido olimpiadas en toda la República de diferentes tipos. Hoy estamos en la época de que Reynato ha sido una de las ciudades más importantes del país, por su localización, por sus recursos, por diferentes cosas. Este año toma una importancia especial porque es el 100 aniversario de que se haya firmado la Constitución. Pero, más allá de eso, Querétaro tiene muchas, muchas historias. Y a mí una de las que más me gusta es la de la conspiración de Querétaro en la Independencia, cuando estaba planeando... ...en un mes posterior. Sin embargo, descubren a los conspiradores. Y bueno, incluso algunos de los conspiradores, cuando ya los descubren, dicen, no, ya nos agarraron, está todo perdido, vamos a entregarnos. En la casa de los corregidores, pues ponen como en... ...los encierran. De hecho, cuenta la historia de que a la corregidora la encierran ahí en su cuarto. Y no sé si vayamos a ir, pero si van al centro, todavía pueden ir a la casa de la corregidora y ver supuestamente... Para lograr hacerle llegar un mensaje al cura Hidalgo, viajan todas las noches hacia Dolores. Y llegan en la madrugada y empieza la Independencia. Y pues, debido a eso, ahorita somos el país que somos. Entonces, Cretaro ha sido fundamental en esa parte de la Independencia y la parte de la Constitución. La razón por la que a mí me gusta la historia y me les conté, que supongo que todos la han oído en la escuela, es porque a pesar de que... Ya sabían quiénes eran los que habían participado en la conspiración, porque algunos de ellos se habían entregado. Se las ingenio para sacar adelante lo que es... Empezó la guerra de Independencia y a lo que formó nuestro país. Y a mí esa parte es la que siempre me ha llamado atención en la vida. La parte de ingeniarse para resolver problemas. Y esa es la razón por la que yo estoy en esta Olimpiada, porque la Olimpiada de Informática es una Olimpiada en donde los que ganan son los que tienen la mayor capacidad de ingeniarse para resolver un problema. No siempre ganan los que tienen el máximo conocimiento. Por supuesto que, como acaban de decir, mientras más herramientas tengas, más cosas vas a poder hacer. Sin embargo, ha habido muchos casos de jóvenes que, teniendo ingenio y soluciones creativas, son capaces de resolver los problemas y de vencer y derrotar a jóvenes, incluso mayores que ellos. Y tenemos ejemplos de gente de primaria que ha ganado medallas, de secundaria que ha ganado medallas. Entonces, esta Olimpiada favorece el ingenio y la capacidad de resolver problemas. Y eso es algo que todos ustedes tienen. Ustedes que están aquí son los mejores del país en eso. Ustedes son los más capaces para que se les pongan problemas y se las ingenien para resolverlos. Así como en ese momento la corregidora se las ingenió para ver cómo empezaba la independencia, y se les sabe que todo pareciera un verso. Entonces, ahora que se hagan el examen, piensen de eso, dense cuenta de eso, dense cuenta de que su mejor capacidad de los que están aquí es su capacidad de tener un problema y descubrir de una forma creativa una solución. Y cuando salgan de aquí y terminen la competencia y vayan a sus escuelas y estudien una carrera y se vayan a la vida profesional, nunca lo pierdan de vista. No caigan en monotonías, no caigan en esquemas que están hechos a veces para todo el mundo. Ustedes son especiales en eso. Ustedes pueden encontrar soluciones creativas. Entonces, así como aquí empezó la independencia, así como aquí se firmó la Constitución, que es las leyes que como mexicanos aceptamos para vivir, espero que aquí ustedes se formen, no solo en esta competencia, sino en la vida. Usted tiene un gran amor por México y va a utilizar esas habilidades en su beneficio y en el beneficio del país. Muchísima suerte, les deseo a todos y muchas felicidades por haber llegado aquí. Para continuar con esta ceremonia de inauguración, solicitamos la presencia de Carlos Adriana, ex-olímpico, quien va a compartir con esta ceremonia de la Universidad Mexicana de Informática. Para él, un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los competidores, entrenadores, que nos acompañan. Pues, no tenía preparada para este momento, pero supongo que lo mejor que puedo hacer es contarles un poco de mi experiencia como competidor. Yo empecé a competir en el 2011, y yo era un estudiante secundaria, y en ese momento, no me imaginaba lo único que había tenido en mi vida cuando decidí entrar a la Universidad de Informática. Y, pues, he tenido momentos difíciles, momentos alegres, y ha llenado todo por lo mejor. No solo con un hijo de la Universidad Internacional de Informática, sino con... Primero, muchas amistades, y una experiencia que nunca volví a contar. Alguna vez, tuve una situación en la que quería abandonar la universidad, y tuve la suerte de ver en el día que... Lo más importante es los resultados. Es evidente que siempre queremos conseguir lo mejor, quedar en primer lugar, y entrenamos por eso. Pero, a la hora del examen, teníamos que olvidarnos de eso, y recordar que lo hacemos porque nos gusta, y porque nos va a dejar algo. Entonces... Si yo tuviera que darles el consejo, saquen lo mejor de esta limpiada, va a ser el resultado de las experiencias y las amistades que van a hacer, yo creo que van a hacer lo mejor, porque se van a ayudar de esta competencia. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a la televisión! Muy bien, solicitamos a todos los presentes, se pongan en pie para dar la declaratoria inaugural a esta vigésima segunda Olimpia Mexicana de Informática 2017. Para ello, invitamos al licenciado José Alfredo Peño Montes, Secretario de Educación en el Estado, en representación del licenciado Francisco Domínguez Serviet, Gobernador Constitucional del Estado de Querida. Muchas gracias, muy buenas tardes, que cantan todas y todos ustedes. Saludo al ingeniero Arturo Cepeda Salinas, Presidente del Comité Mexicano de Informática, al ingeniero César Cepeda García, Secretario Académico del Comité Mexicano, al campeón Carlos Cepeda Hernández, al don Enrique Lechava Hilari, colegio canadino Cepeda, ingeniero César Cepeda García, secretario académico del Comité Mexicano, a ustedes, competidores, a sus padres, que les acompañan, a sus familiares, y, desde luego, a sus maestros, pues, aquí, bueno, aquí están presentes ya historias de éxito, de éxito en su nivel estatal, que gracias al esfuerzo de ustedes, el acompañamiento de sus familiares, y la convocción de sus maestros han hecho posible llegar a este lugar que es el entrecruce de los caminos de la historia de México, como ya decía uno de ellos, nuestro campeón también, el ingeniero César Cepeda García, porque él también, a la vez que Carlos, fue medallista olímpico, también con medalla de bronce por México, igual que Carlos, ya no pudo ir por la de oro, porque ya pasó a profesional y ya no pudo acudir a otra olimpiana. Ya me han comentado que uno de los jóvenes mexicanos ya ha obtenido la medalla de oro. Ojalá, y aquí, entre ustedes, estén medallistas de bronce, de plata y de oro. Van a salir de aquí, de tan jóvenes, en lo que se termina la preselección. Mediante este ejercicio y este entrenamiento y esta competencia, se puedan definir en base a su convocatoria, cuáles son los cuatro, los cuatro que estarán, mexicanos que estarán allá en la Olimpíada de Tokio. Incluso le decía a Carlos que si ahora le gustaría regresar a Tokio, ya no como competidor directo, sino como entrenador, y les veo que decía que sí, y también volver a ser medallista. Ojalá que así sea y anímense ustedes para que sigan construyendo esa historia de éxito. Y un saludo de parte del gobernador Pancho Doníguez, que no pudo acompañarnos en este momento, se encuentra precisamente en la Ciudad de México, teniendo algunas citas con secretarios de Estado de la Ciudad de México, con una agenda ya muy previamente comprometida, y por ello es que no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero les enviamos un saludo. Querétaro, afortunadamente, como es el entrecruce de los caminos de la historia, también es el entrecruce de los caminos de la informática, ni más ni menos el centro neurálgico de las comunicaciones, el soporte del centro neurálgico de las comunicaciones, 50 en 30. La empresa telefónica más importante de este país, la que nos conecta a todos nosotros, su centro de soporte, por si llega a fallar en la Ciudad de México, se encuentra aquí en Querétaro. Así también, donde son depositados los datos de todos los mexicanos, los datos de los mexicanos desde el punto de vista fiscal, también se encuentran aquí, aquí en Querétaro, hospedados en Querétaro. Y así, a últimas fechas, empresas del ramo informático se han estado asentando a Querétaro, gracias al privilegio que tenemos de ser un Estado con una conectividad muy importante, ser el entrecruce también de los caminos, de las telecomunicaciones, de las vías terrestres, ahora también de las vías aéreas. Pero lo más importante son nuestros jóvenes que se están preparando con ustedes en la informática. El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Cerné, declarar formalmente inaugurados los trabajos de la edición número 22 de la Olimpiada Mexicana de la Informática. Mucho éxito, jóvenes, y que salgan los mejores para ir a Tokio a entregar nuestras medallas. Muchas gracias. Solicito un fuerte aplauso para despedir a las autoridades que el día de hoy conformaron nuestro presidio. Gracias a todos. De igual forma, invitamos a todos los participantes que tomen asiento para que nos den indicaciones sobre la siguiente actividad. Al público en general, de la 22ª Olimpiada Mexicana de la Informática 2017. ¡Gracias! 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 Gracias.